Hola mi gente, si eres una persona ojerosa, ojeruda como yo, a veces no hay nada que puedes hacer para quitarlas, pero sí las puedes disminuir. Con mi Wrinkly Facer, te lo pones tres minutos con este dedito, así, muy poquito, no necesitas mucho. Yo me lo pongo arribita del párpado para quitarme lo hinchadito. So Wrinkly Facer ayuda para las ojeras, para los poros grandes, para las arruguitas y lo hinchadito de los ojos. Después de tres minutos, te pones un corrector. Bueno, el mío es de Urban Decay, color peach, porque soy güerita. Si eres más morenita, usa anaranjado. Luego te pones tu concealer. Este también es de Urban Decay. Cat Bondi también tiene uno bueno. Luego, tu polvo traslucido, polvo traslucido, lo agarras, te lo pones así, súper blanco, no te lo puedes dejar. Pero si te lo dejas unos tres minutos, te va a sellar todo. Y luego te lo quitas con otra brocha. Recuerda, no puedes usar mucho eyeliner, aunque a mí me encanta, pero no podemos. En vez de eyeliner, vamos a usar un rímer café. No uses negro, porque eso te da más sombra y oscuridad en los ojos. En vez de eyeliner, vas a usar pestañas. Y estas son las de Chiquis. Se llaman Frisky by Chiquis. Las puedes comprar en BeFlawless.com. A mí me encantan. Hacen que mi ojo se vea más grande. No necesito delineador y no me afecta las ojeras. Pasos otra vez. Ringo Evaser. Corrector. Concealer. No Liner. Café. Y pestañas. Y así, no tienes ojeras. Thank you. Espero les ayude. Bye, bye.